bienvenidos a la asignatura introducción a la ciencia de datos es un curso de especialidad del programa de licenciatura en ciencia de datos que se ubica en el primer semestre académico es de carácter obligatorio y de naturaleza teórico práctica el curso comprende un campo multidisciplinario que mezcla conocimientos para el entendimiento de grandes volúmenes de datos y de distintas estructuras los contenidos generales que el curso aborda son los siguientes ciencia de datos datos captura y almacenamiento de datos preparación de datos al finalizar el curso el estudiante será capaz de analizar los datos según los campos empresariales de servicio gobierno educación salón y o tecnología para brindar soluciones a medida te damos la bienvenida a esta asignatura esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes una vez más bienvenidos